Hay momentos en nuestra vida donde las cosas comienzan a aclararse y tratamos de reconocer el panorama más amplio, ver las cosas en su totalidad y adquirir una perspectiva saludable de la vida, pero esta no ha sido una de esas veces. Probablemente pensaron que ya estaba muerto. El fango y los desperdicios en el contaminado río Gotham mantuvieron a flote mi cuerpo como si fuera una rueda a la deriva. El hedor del agua es horrible, pero en ese momento, esa era la menor de mis preocupaciones. A Pennyworth nunca se le informó que este era parte de su trabajo. Trató lo mejor posible de estar disponible con tan poca anticipación, pero se está volviendo demasiado viejo para esto. Más de lo que alguna vez nosotros creímos. Cuando mi padre se retiró, prometió que cuidaría de mí. Sin embargo, mis acciones últimamente hicieron muy difícil cumplir con ese juramento. Pero en la mente de Pennyworth, una promesa es una promesa. No está seguro si hay daño cerebral. Hay indicios, pero eso no quiere decir que no podrían haber existido anteriormente. Soy extremadamente afortunado. Podría haber sido mucho peor. Pero Pennyworth está cansado. Más cansado de lo que esperaba. Sacar más rastras del río lo ha agotado. Se siente muy viejo. Debe descansar. Tal vez una taza de té haga el milagro. Tal vez lo relaje. Tal vez le dé la paz que últimamente ha estado pidiendo, aún a sabiendas de que tenía que cumplir una promesa. ¿Qué sucedió? Pig, las muñecas eran demasiadas. Debo salvar a los niños. Antes de que... Ah, ¿qué? Estoy bien, Pennyworth. Excepto por algunos cuantos cortes y moretenos superficiales. Debo de estar... Ah, maldita... Debo de estar volviéndome loco. ¿Este gato me está hablando? ¿Y con la voz de Pennyworth? Pero... ¿Cómo carajos puedes hablar? ¿Y por qué suenas como Pennyworth? El golpe en la cabeza debió haber sido muy fuerte. Pero eso no importa. Si es una ilusión o no. Si tiene la voz de Pennyworth o no. Hay algo que... debo de hacer. Y la baticomputadora... ya me ha dado la ubicación. No puedo dejarme caer. No puedo decepcionar a mi padre. Ahora... la seguridad de otros... es más importante que la mía. Y así... trataré de seguir el mismo ejemplo que mi padre... y Nightwing... tuvieron antes de mí. No sabía si alguna vez me iba a... acostumbrar a que me llamaran... con ese nombre... Batman. Aunque era un poco genial... ¡Phew! Esos monos grandes de verdad necesitaban un baño. Supongo que Sharky olió la sangre en el agua... con todo el efectivo que Pig le ha pagado. Podrá costear sus nuevas cuentas delictivas. ¡Ah, demonios! Lo maté. Eso es lo que obtengo por ser descuidado. Pero no más errores. Tengo que terminar con esto. Rápidamente. Hasta hace no mucho... habría sacado estas basuras en bolsas de cadáveres. Me llevará tiempo a acostumbrarme a este nuevo código de honor. Los chicos están bien. Físicamente. Emocionalmente... No puedo estar seguro. Espero que no los afecte cuando crezcan. De otra manera... Uno de ellos podría resultar siendo mi... Próximo ayudante. La policía de Gotham resolverá esto. Pero... Creo que solamente hay un hombre... Que entendería realmente lo que trato de hacer. No estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Pero... Pensé que debería saberlo. No había otra manera, hijo. Tenías que convertirte en Batman. Estoy tratando de acallar mis demonios internos. Me contuve de matar a esos patanes en el autobús escolar. Es... Algo con lo que... Me resulta difícil vivir. Dejarlos que... Continúen respirando, ¿entiende? Los Jack Naples confesaron a la policía... Que fue el profesor Pig... Quien los contrató y estaban detrás de los secuestros. Pig huyó de la fábrica. Pero no llevará mucho tiempo rastirarlo. Sin embargo... Aún tienes que ocuparte del Joker. ¿No? ¿Qué fue lo que dijo? Nunca mencioné al Joker. ¿Cómo diablos? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién es usted? ¿Quién... Es usted? El funeral de Alfred... Transcurrió tranquilamente. Le quedaban muy pocos amigos para llorarlo. Toda su vida... Había girado en torno... A la familia que tanto amaba. Los Wayne. Mi padre está mucho mejor ahora. La enfermera dice que... Debería estar levantado muy pronto. No podría soportar si él... No tiene sentido obsesionarme con esto. Él estará bien. Pero no estoy seguro cuál será su reacción cuando nos veamos. ¿Me perdonará? Todas las pistas que tuve sobre el Joker terminaron en la nada. Tal vez me tragué mi orgullo y... Pido ayuda a mi padre. ¿Qué giro sería ese? Bruce Wayne ayudándome a mí. Increíble. Me encuentro pidiéndole consejo a un gato. Pero si escuché hablar al gato... Incluso si lo estuve imaginando... Solo deseo que no sonara tan parecido a Pennyworth. Tal vez era alguna broma cruel que estaba jugando sobre mí mismo. ¡Padre! ¿Qué es eso que está en la almohada? No es cierto. No podía bajar a la guardia. El Joker sabía que secuestrar a mi padre... Era el anzuelo perfecto para atrapar a Bruce Wayne... Y a Batman. Este lugar no había cambiado ni un poco. Y nunca podría olvidar lo que... Le sucedió a Grayson en este mismo lugar. Tenía que mantenerme alerta. Una venda de sangre. Muy obvio. Tenía que tener cuidado. La puerta abierta. Era una invitación que no quería aceptar. Esto es mucha sangre. Esperaba que no fuera de... Voces. Se oyen voces. De la otra habitación. ¡Padre! ¡Padre! Damien. Yo... Lo siento tanto. Es tan triste. Estás tirando de esos hilos de mi corazón, pequeñín. No. Eres tú. No, no soy ese sujeto. Hace años que nadie ve al Joker original. Probablemente se retiró al hogar para... Artistas frustrados. O algo por el estilo. Pero era admirado. Y claro que lo extrañamos. Pero para ti, y para que no haya confusiones, puedes llamarme... El Joker. Lo sé. No es muy original. Pero sí es pegadizo. Dime. ¿Bruce Wayne no luce encantador? Creo que podríamos ser hasta gemelos, ¿no? Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. Como siempre, les ha hablado el Batsy, y nos volveremos a ver cuando ve esa señal y luce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!